Mi patrocinado ha agredido a su pareja, pero no es feminicida. A pesar de los argumentos del abogado Miguel Ángel Fabián, defensa de Jimmy Jorson Porras Gamak, de 26 años, sobre el caso de agresión registrado en las cámaras de un hotel de Chilca el pasado 3 de enero, el juez Dr. Segundo Guamán, de la Corte Superior de Justicia, dictó nueve meses de prisión preventiva contra el ahora conocido Loco de la Botella, por la presunta Comisión contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en la modalidad de feminicidio en grado de tentativa en agravio de Karen Rocío del Pilar Cáceres Parián, de 27 años. Se buscaba comparecencia con restricciones sustentando que los daños fueron leves solo en el hombro clavícula y la botella no le llegó en la cabeza. Se resuelve declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva presentado por el despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo, en los seguidos contra Jimmy Giorgson Porras Cámar, del delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en la modalidad de feminicidio en grado de tentativa, con la agravante establecida de Karen Rocío del Pilar Cáceres Parián. En consecuencia, dispongo que su ingreso en el establecimiento penal de Huancayo, debiendo los efectivos de la Policía Nacional del Perú, trasladarlo debidamente custodiado, por el plazo de nueve meses, la misma que se computará a partir de su detención. ¿Qué tienes que decir con esta prisión? Jimmy, ¿qué tienes que decir? 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 ¿Te arrepientes Jimmy en todo caso? ¿Te arrepientes de haber golpeado a tu pareja? En una maratónica audiencia de casi cinco horas, el abogado de Porras Cámar lo defendió, asegurando que Karen se había echado la culpa, provocando que su defendido actúe de esa manera, como se observa en los tres minutos de grabación de la Cámara de Seguridad. Además, al no haber una denuncia por la víctima, tildó a la representante del Ministerio Público, fiscal Giovanna Suárez Mato, de exagerar el caso de agresión a tentativa de feminicidio y de obligar a Karen a poner una denuncia. La representante del Ministerio Público nunca ha aludido las labores de la justicia, se ha sometido a ella, es más, su enamorada también ha contribuido, y más bien, pongo en olvidación, señor juez, que está siendo forzada. En estos momentos antes de la audiencia, la psicóloga Minfes, ella muy voluntariamente ha hecho, yo no deseo denunciar al señor que es mi pareja, ella ha renunciado a presentarse la agraviada al Ministerio Público, al Ministerio de la Mujer. Sin embargo, más bien, por el contrario, la representante del Ministerio Público está cohesionando a la señora para que diga lo que no ha sucedido, ¿no? Ella más bien ha manifestado de manera clara, precisa, contundente, de que ella ha provocado este incidente lamentable, lastimosamente, y la defensa técnica comparte que eso no se debe hacer a las mujeres, pero ha sido motivado por una acción, una acción con reacción. En mérito de ello, considero que mi patrocinado jamás verudirá la labor de la justicia, cotario, se somete a la renforcidad de la misma. Ahora sí, ¿quisto presupuesto? Señor juez, lo que hable el abogado antes de yo entrar a discusión del tema, él está señalando cosas muy delicadas, advertir que la representante del Ministerio Público está coaccionando a la agraviada. Respecto a ello, señor juez, yo le voy a pedir que se remita copias de este video al Colegio de Abogados de Junín, a efectos de que sea multado el abogado, porque la acusación que está haciendo es muy grave. Además de ello, se remita también el audio y video de la Cámara GESEL, que se ha llevado a cabo con la agraviada, que es el único contacto que ha tenido la representante del Ministerio Público con la agraviada. Por lo tanto, yo solicito que se remitan copias en este extremo, a efectos de que se demuestre que realmente la representante del Ministerio Público está coaccionando a la agraviada, para que sea multado en su oportunidad, señor juez. El pedido de la fiscal se sustentó en que el detenido no tiene arraigo alguno y que existe posibilidad de que vuelva a escapar en medio de las investigaciones. Respecto al arraigo laboral, señor juez, el imputado ha señalado que trabaja como taxista con vehículo alquilado. Sin embargo, tampoco ha acreditado con ningún documento que tiene algún trabajo fijo, señor juez. Tampoco ha presentado ninguna declaración jurada, que tenga algún vínculo laboral, ya sea con una empresa, ya sea que trabaje para alguna persona jurídica. A su vez, que a pesar de que Jimmy dijo tener hijos, estos no recibirían manutención y no serían motivos para que él no fuga. Se logró entrevistar a su expareja, la cual refirió de que estaba ya separado por un buen tiempo del señor y que inclusive estaba siguiendo un proceso de alimentos a favor de sus menores hijas. Entonces, el hecho de ser padre y tener a la vista los enemigos de los niños, tampoco nos asegura su permanencia en esta ciudad, señor juez. Toda vez que él no vive al lado de sus hijas, ni tampoco con la madre de las menores niñas. Tenemos también el informe pericial psicológico número 10, guión 2020, practicado al imputado Jimmy Jorson por Rascama. El mismo que concluye, se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales, pudiendo percibir y evaluar la realidad adecuadamente. Respecto a su perfil psicológico, personalidad inestable de tipo de impulsivo con rasgos antisociales, personalidad caracterizada por la impulsividad, muy baja tolerancia a la frustración y tendencia a presentar arrebatos de ira y violencia con incapacidad para controlar las propias conductas explosivas. Así también, actitud persistente de irresponsabilidad y despreocupación por las normas, reglas y obligaciones sociales, carencia de empatía, poca capacidad para aprender la experiencia, en particular castigo. Este informe policial, el señor juez, ha sido practicado por la oficina de la OFICRI, que también cuenta con su perito psicólogo forense. Asimismo, también ha sido evaluado el señor imputado Jimmy Jorson Porras por el perito psicólogo forense del Ministerio Público, quien también nos dice que luego de haber evaluado a Jimmy Jorson por los camas, somos de la opinión. A la salida, el abogado continuó criticando el actuar del juez, asegurando que el fallo fue por presión mediática y que si Jimmy tiene varias denuncias por violencia familiar, es porque cuando era pequeño hubo mucha violencia en su casa. El agredir a un hombre o agredir a cualquier persona se considera una falta y es un delito. Lo que ha hecho mi patrocinado es una cosa desdeñable, pero de ninguna manera un juez imparcial se puede dejar llevar por la prensa mediática en el sentido de magnificar las cosas. Mi patrocinado efectivamente ha maltratado a su pareja, motivado por la incesta de licor. Sin embargo, eso no es justificable, pero legalmente y de acuerdo a las normas procesales, mi patrocinado ha cometido el delito de lesiones. ¿Pero qué es lo que determina eso, señores periodistas? Lo que determina es el certificado médico legal donde no se pronuncia al respecto. Por lo tanto, la defensa respetuosa del estricto derecho a la defensa ha tratado de cumplir con establecer una pena que esté de acuerdo a la conducta que mi patrocinado ha cometido ese delito de lesionar. Sin embargo, no se puede permitir que un juez mediatizado, motivado por la prensa, que mañana seguramente si lo declara infundada la prisión preventiva, que obviamente la defensa no de ninguna manera justifica este acto. Este señor, no ven el aspecto social de este señor. Este señor ha venido de un hogar disfuncional donde sus padres maltrataban a su madre. Él no necesita estar hacinado, sino necesita una ayuda social, una ayuda psicológica para poder cambiar. Pidió también que lejos de internarlo en el penal, se le dé un tratamiento psicológico. De verdad, requiere de un tratamiento psicológico. Ustedes si consideran que una persona que está cometiendo equivocaciones, delitos tras delitos, pero sin embargo no han considerado ver cuál ha sido la motivación de este hecho, que yo considero que es una cosa bastante patológica que debe ser tratada. Sin embargo, el abogado no consideró en ningún momento que lo mencionado por Karin, el decir que ella provocó la agresión también ameritaría de un tratamiento. Por el contrario, volvió a incidir que no se analizó que la víctima se haya responsabilizado. Y como a usted les consta, su pareja de ninguna manera le ha imputado ningún hecho. Ella no se acuerda, ella más bien manifiesta que le ha agredido verbalmente, que ha motivado este acto desleñable. Ha motivado ella. Pero sin embargo no toman en cuenta eso por la situación de que el feminicidio... Solo existe el video en el que se observa la agresión con la botella agraviada. Sin embargo, debemos tener en cuenta, debemos tener presente esa imagen, no es totalmente diáfana y convincente que la agresión contra la botella fue en la parte de la cabeza. Pues la indicada agresión, señor, fue en la parte primera del hombro y la clavícula, más no así en la cabeza como lo ha referido él, a lo que lo ha referido que el diputado ha hecho. Ellos se corroboran con el certificado médico legal practicado a la agraviada. No pusieron en riesgo la vida de la agraviada. De manera que mi patrocinado nunca tuvo la intención de quitar... El presidente de la Junta de Fiscales de Junín, Boris Olivera, indicó que Karen no es consciente del daño provocado. Incluso ha creado un vínculo de empatía y que sufre de síndrome de Sokol. No estaría existiendo una colaboración eficaz por parte de la agraviada. Y eso es producto de que los psicólogos explican que es producto de un síndrome denominado Estocolmo, en donde la víctima no aprecia el mal que ha sufrido, en el que se vuelve empática con su agresor. Se negó que la presión mediática haya influido en la decisión del juez. Doctor, ¿se nos puede decir? El abogado dice que esto ha sido una presión mediática por la que usted ha dado prisión preventiva. No, nosotros nos elegimos únicamente a la ley y ninguna presión. A nosotros no nos presionamos. Porque si nos presionan, estaríamos nosotros faltando al principio de imparcialidad. ¿Qué es lo que ha valorado para la ley? Lo que usted ha escuchado, los presupuestos que establece la ley y nada más. Sí, sí. Sin embargo, no creo que esos antecedentes y ese botellazo pueden... Lo demás pueden ir a la resolución, ahí está explicado, no puedo ya explicar nada más. Jimmy, quien se negó a hablar cuando le cedieron la palabra en la audiencia, no mostró arrepentimiento ni expresó palabra alguna al ser enmarrocado. Se dispuso su internamiento al establecimiento penal de Huancayo, mientras que la víctima continúa recibiendo asistencia de la unidad de testigos, pero rechazó la ayuda por el Ministerio de la Mujer.